Ya que usted viene cabal a la hora del mero almuerzo, es decir, la gente que viene a comprar, más que todo la gente de los call center y la gente aledaña acá que anda buscando su almuerzo y dice, me voy a echar una pieza de un pollo, dijo allá, pues le voy a tener tortillas, ¿verdad? Y huevito duro y queso. Y huevito duro y queso. Y si yo quiero, digamos, un huevito duro, dos tortillas y un pedito de queso, ¿cuánto me cuesta? Lo normal sale 50, 75 centavos. Gracias. No sabe por qué, me los mandaba el día de hoy justamente ahora. ¿Nos necesitaba? Sí, agradezco. Estaba friñida. Pero gracias a Dios, me agradezco y me haces más saludable. Una bendición de Dios que aquí está y que Dios me los bendiga siempre. Chepe, bienvenido a un video más. ¿Dónde estamos, Chepe? Estamos justamente acá en El Salvador del Mundo y vamos a ver si podemos sorprender el día de ahora a un emprendedor más, ¿verdad? No sé si vamos a ir cayendo, pues ven, está haciendo ya la hora del cafecito. Así que vamos a ver si podemos encontrar un cafecito y a la vez sorprender a alguien más, un emprendedor. Sí, mira como se ve aquí, ya está el ambiente navideño. Vamos a ver si hay personas ya vendiendo cosas navideñas, como cables, diademas, esos gorritos con luces y todo. Ranger, pero vamos a ver si podemos... Hace poquito vimos unos arbolitos ahí, ¿quiere conseguirla aquí, Hernalda? Gracias, ahorita no vamos a echar la Ranger, miren, vamos a ver cómo nos vamos a pasar la calle. Yo creo que ahora vamos a hacer despedida y González ahorita. Basta, bueno. Así que... Como vieron ahí en el anuncio, no intenten eso en casa. Pero bueno, ya llegamos aquí al otro lado, ¿verdad? Ya estamos aquí en el mero salvador del mundo. Así que acompáñenos el día de ahora porque vamos a tratar de sorprender un emprendedor. Vamos a ir a ver algo que es bastante icónico de acá, de los capitalinos. Así que vamos a ver el árbol de Navidad. Vamos a ver si está terminado, si podemos ingresar porque no hay nada ahí. Ahí todavía están armándolo, no está abierto al público, pero vamos a ver si nos podemos incitrar. Así que... Mira, ella hizo lo mismo que vos, mira. Con todo hecho la corridita. Ah, los Rangers, ¿verdad? Así que vamos a ver si nos incitramos. Acompáñenos a esta misión secreta de ver cómo está el árbol de San Marcos. Bueno, aquí tenemos, mira, el majestuoso salvador del mundo. El majestuoso salvador del mundo que ya conocimos. Porque esto que estaba acá, ese salvador del mundo, estaba en la tumba de Manuel Enrique Araujo. ¿Tú sabías eso? Sí, sí, Manuel Enrique Araujo. Lo aprendemos en uno de los videos recientes que usted puede ver aquí. Lo va a manejar en la viñetilla. Para que usted lo pueda ver también de cómo fuimos allá al cementerio de Los Vilutes. Pero mira, Chepe, ya están los preparativos del arbolito. Mira, aquí siempre usted pone, te ven en café, te ven en pan dulce, te puede echar tu café y ver a lo lejos del árbol navideño. Normalmente comparada a una bola chiquita de este tamaño a una gran pelotona de esta. Sí, mire. Esto es decorar a lo grande, Ulises. Sí, mira, lo interesante es de que, bueno, este año por pandemia, yo creo que ya es el segundo o tercer año consecutivo, de que la inauguración de este árbol es con leve y todavía hace un gran show de luces pero técnicas. Pero este año lo vamos a hacer así virtualmente, Chepe. Virtualmente. Va a ser transmitido porque, por cuestiones, ¿verdad?, del COVID. Bueno, nosotros van a ver este video que van a dejar, vamos a dejar aquí. De una de las veces que nosotros venimos acá a ver el árbol, al encender el árbol, cosa que ya nos está dando por cuestiones, ¿verdad?, de salud. Pero mira, fíjate que hay gente comiendo ahí en el arbolito, no sé si se ha pedido. Mira, ¿quién nos hizo eso? Así como están estas personas, de comerse un tupancito, una gaseosa, algo así en el... No, mi mamá hacía eso. En algún parque. Mi mamá nos llevaba a veces a los parques, nos llevaba, pues, o al famoso quino fue a metro, ¿verdad? Sí, y hizo eso, ¿verdad? Así que ahí vemos disfrutando, la verdad, en familia, en familia, en familia, en familia. Aprovecho. Entonces, mira, ahí están comiendo. Mira, si se fijaron que es lo que ellos estaban comiendo, era algo, un hot dog que aquí se le llama choriz. Exactamente. Aquí los choriz son famosísimos. Si usted no se comió un choriz, que por cierto, ha ido subiendo el precio, ¿verdad? Antes se valían 60 centavos, valían 80, 90. Hoy están como 1, 20, 1, 20 dólares. Pero igual, eso es por los precios de los ingredientes, todo esto, ¿verdad? Pero es un platillo típico, ya se ha convertido en un platillo típico, en realidad, de todos los trabajadores y pues de la gente, ¿verdad? O sea, que se quiere echar algo sencillo con... y no anda mucho tiempo. Sí, sí. Y mira, ¿a dónde estamos aquí, Chepe? Mira, aquí esta parada es la famosa, porque aquí para la 101B, la 101D, la 52, ¿qué otra ruta? No, 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 la del otro lado es la campana, esta parada siempre ha sido una muy popular, porque aquí paran todos los buses que van hacia Santa Tecla, que van, digamos, todos. Bueno, ahora van a la Gran Vía y cosas así, entonces siempre, siempre paran en ese lugar. Y también las rutas departamentales. Sí, las que van para los burdes. Así es, pasen todas por acá. Si se fijan, mira, allá dice una, ve, la ruta 30, una de ellas, ahora va a más de medio millón. Y mira, Chepe, parándonos aquí, mira la vista espectacular que se mira, tanto del volcán de San Salvador, que está aquí, está Salvador del Mundo, y el espectacular árbol navideño. Pero decirlo de una manera, a mano derecha se encuentra el volcán de San Salvador. En frente a estudio se encuentra el monumento al divino Salvador del Mundo. A mano izquierda de siempre, ¿verdad?, del Salvador del Mundo, está el frondoso árbol, ¿verdad?, que ponen siempre año por año. Y mira, aquí están los famosos call centers del Salvador, mira. Así es, aquí, mira, está en la cuna de los call centers. Aquí está Concentrix, ¿verdad? Concentrix, es una, es por así decir, una compañía que tiene diversas cuentas. Si usted está en Estados Unidos y le contesta a alguien que habla español, probablemente no esté en Estados Unidos, sino que está acá. Aquí tienen cuentas como Motorola, como estas de Dish, cuentas como H&T, y muchos, muchos otros más servicios. Mira, chefe, hablando de otra cosa, mira, que va a llamar la atención. No sé si ven ustedes, bueno, ahí se puso el autobús, pero cuando se quite el autobús vas a ver que hay una sombría maría allá, pero no alcanzo a leer qué es lo que vende ahí nuestro amigo, mira, allá ve. Esa sombría maría. Ajá, ya viste. Fíjate que ahí venden como cubos, venden panes y cosas así, si querés vamos a ver. Vamos a ver. Ahí es bien conocida. Bueno, vamos a ver. Solo que nos vamos a procurar. ¿Qué te pasó, chefe? ¿Ya te pasaste a los rangers? Sí, ya me pasó a los rangers. Así se pasa uno las calles de San Salvador. Mira, ya está la pasarela. Usted ocupa las pasarelas, miren, nosotros porque pensamos de que ellos iban a... Pero mira, ya se van. Ya se van. Sí, es que estamos. Mira, mira, vamos a ver, mira, allá me... Estamos en el famoso Dollar City, mira. Pero mira, ahí vivo un guacalito. Un guacalito. Mira, ahí estamos tratando de hacer la enfermedad. Los otros que se fueron. Vamos a ver si pueden meter. Vamos a ver. Buenas. Buenas. ¿Qué ven? Tortillas. Tortillas. Ah. Tortillas. Con huevo y queso. ¿Qué? ¿El qué vende? Queso y huevo. Queso y huevo. Espérame. ¿Y cómo? Tortillas con huevo y queso. Cada huevo duras tengo ya que se. ¿Queso ya no? Huevo duras. ¿Qué enseñame? ¿Qué enseñe? Preparanos uno. ¿Qué nos prepara una? Vale, prepárenme. ¿Y queso ya no tienes? ¿Le acabo rápido ahora? No me acabo. Híjole. Ah, ese es huevo duro, mira. Ah, está. Ahí están los toques, mira. Ahí están. Y normalmente, ¿de dónde está aquí este concepto de vender? ¿Cómo son las tortillas? ¿Son tortillas como las? Son tortillas de maíz. ¿Y cómo es que a usted se le ocurrió venir y decir, voy a hacer tortillas con qué? Porque ya había pan con qué, ¿verdad? Sí. ¿Pero tortillas con el pollo? Ah, ya ves. Mira. O sea, ella es inteligente. Se pone aquí, si hay un comercio, que venden pollo. Así como tipo el pollo campero. Es como la versión económica del pollo campero. Entonces, viene ella a la afuera, viene y trae este huevo. Miren, huevito duro. No, natural. Y natural. Y, ¿cómo se llama? Tortillita para que aquel que venga con su porción de pollo diga, denme un pedacito de queso, denme dos cortillitas y un huevo. Es como el complemento del pedacito de pollo que acaban de comprar. Mira, y aquí mismo lo encontraste sin tanto suerte. Y mire, ¿cómo es su nombre? Vanessa. Vanessa, mire Vanessa. Y ahorita ya son casi las 3 de la tarde. 3 de la tarde. Está calmado hoy. Está calmado. Está calmado a la venta. De las 12, ven. O sea, que usted tiene que hablar en la hora del mero almuerzo. Es decir, la gente que viene a comprar, como que toda la gente los consente y la gente aledaña acá que anda buscando su almuerzo y dice, me voy a echar una pieza de un pollo. Dijo a ella, pues le voy a tener tortillas, ¿verdad? Y huevito duro y queso. Y huevito duro y queso. Y si yo quiero, digamos, un huevito duro, dos tortillas y un pedito de queso, ¿cuánto me cuesta? Lo normal sale 50, 75 centavos. Mira, Chepe, con 75 centavos vos te puedes comer una tortillita, un huevito duro y un pedito de queso. Y come bien. Aquí Vanessa los ha preparado, mira, calidad. Vale, vamos a ver, uno nada más. ¿Un huevo? ¿Dos tortillas? ¿Dos tortillas? ¿Dos tortillas? Para que la pruebe, Chepe, ¿quién? Vamos a ver, mira, huevo duro. Yo nunca había visto eso. Nunca había visto eso, por otro lado, a mí me llamó la atención. Yo siempre ya había visto que afuera de los dos pollo vendían solo las tortillas, pero nunca había visto que vendieran huevo duro y queso. Aquí ya tienen este, ¿cómo se llama? Este es un pedacito de respeto. ¿Y salita no hay? No, 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 así no va para chupar. Entonces, supuestamente aquí tendría que ir el pedacito de queso, ¿verdad? Y una pierna de un pollo que compraste previamente adentro, ¿verdad? Pero mira, está, no, o sea, realmente lo que me sorprende de ella es el ingenio que ella tiene, ¿verdad? Porque decir, me voy a poner justamente a la mera tosis cuando sé que la gente va a venir a comprando un pollo con tortillas ya listas. Vale, pero mira, Chepe, anda a comprarte la pierna, una de uno y algo, va. Vamos a comprarte una pierna. Para hacer el plato completo, para que la gente vea. Uno a cinco, vaya, vamos a comprarnos una pierna. Para que la gente vea cómo es el plato, cómo es el plato completo. Así que espérannos en la siguiente etapa. Ya vengo, me senté unos palitos de palo. Vaya, hoy sí, para hacer el plato completo. Hoy sí, María, miren. Para que vean cómo comen los salvadoreños aquí, miren. Entonces, vengo usted y aquí ya tiene completo, miren, ¿verdad? Vaya. Pero entonces viene la gente y se ponen en una esquinita acá y hace esto. Mira. Agarra su pedacito de tortillas. Corta el huevito. Agarra un poquito de esto, miren, miren. Y si no, lo que hace es que se sientan como aquellas personas que están allá, miren. A comerse en la gramita, miren. Aquí en El Salvador del Mundo. Mira, ¿qué tal sabe con huevito? Está riquísimo. Todas las tortillas están bien buenas. La verdad que, ultra recomendadísima para todos ustedes. Mira. Ustedes siempre vienen todos los días a comer. ¿De lunes a sábado? ¿De lunes a sábado? ¿De qué horas a qué horas? De doce a una. De doce a una de la tarde. Mira, ahí son las tres. ¿Y ahora por qué está hasta esta hora? Ah, porque está calmado. Está calmado a la avena. Sí, hoy sí. Bueno. Bueno, entonces ustedes ya saben, si ustedes andan El Salvador del Mundo y se quieren echar un suco de pollo aquí y quieren tortillas, aquí está ella. ¿Cómo se comió? Vanesa. Aquí está Vanesa para que puedan venir a comprar las tortillas y hacer el combo completo. Así que no, chingantes, no nos vamos a ir sin pagarle, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto le debemos a ti? Sí, 45 centavos. Vaya. Vaya. Andá yo, chingantes. Sí, yo ando, ya ando. ¿Vaya? No, no, aquí en el mismo. Ven a ver. Vaya. ¿Tiene cambio? No tiene cambio. ¿Cuánto es? ¿Voy a cambiar? 45 centavos. Vaya, vaya a cambiar. Vaya, vaya a cambiar. 45 centavos. Ahorita lo voy a ir a cambiar ella. Esto está bastante rico. Vaya, mira, chepe. Ella va a cambiar de todo, pero era más de la sorpresa, ¿verdad? Sí, chingantes. Pero mira, la verdad que el salvadoreño sale adelante con su ingenio. Mira, el que quiera salir adelante no hay excusas. Mira, si te fijas, ella fue muy ingeniosa en irse a poner justamente a la parte de un don pollo. Dice, voy a poner mis tortillitas ahí para la gente que venga y se lleva para ponerle el queda. Para las tortillas. Mira, ya se andan todavía rebocando por el dedo. Ahí anda con todos rebocándose. Con todos. Pero realmente fíjate que está buena la combinación. No, si ya te vi que está para darle y darle. Pero ahí está la tuya, pe. Ahí está la tuya. Mira, y falta el quesito. Mira, yo la verdad un plato sin queso no me gusta. Pero hay gente que no le gustan los lácteos, pero a mí la verdad eso no. Fíjate de que ella, ella ha pensado en eso y también tiene el quesito para agregar. Sí. Manda de a uno, güey. Manda. Manda de a uno. ¿Vaya? Está bueno. Quince. ¿Cuánto nos debes? Cuatro, cinco. Cuatro, cinco. Ya está. Vaya, ya nos viene para atrás. Venga, para acá. Venga. Ah, tortillas, ¿quieres? Ah, águila. Ahí le van a cambiar, vean, ahí está, vean. Vaya, cinco centavos se va a dar. Vaya. Aquí está el vuelto completo, ¿verdad? ¿Cuánto le ha vuelto? Cuatro, cincuenta y cinco. Cuatro, cincuenta y cinco. ¿Cuánto me debe ahí? Cinco centavos. ¿Cinco centavos? ¿Me debe ahí? Sí. ¿Y cómo hacemos? Ya lo voy a cargar. Ajá. Vaya, tome. Mire, estire la manita. Ponga la mano. Esto es una bendición. El día de ahora. Gracias, gracias. Les agradezco y que me lo bendiga porque fue una bendición de ahorita. Una bendición que dices. Mire, le voy a decir algo. Yo sé que no es nada fácil levantarse todos los días. Y uno que a veces tiene la expectativa de vender, ¿verdad? De irse temprano. Pero ahí pasa un momento como esto, ¿verdad? De que no se venden. Y pasan a dos gratazos, a dos gratazos. Y uno dice. Gracias. ¿No? Uno cuando viene a vender, se puede hacer. Pero mire, gracias a Dios y gracias, pues, de que tenemos un canal que apoya a los emprendedores. El número uno que apoya a los emprendedores, que se llama youtuber salvadoreño. En que todas las personas, ¿verdad? Este, dicen. Vamos a enviarle esto. Para que apoye a los emprendedores. En esta ocasión ha salido, pues, de nosotros, ¿verdad? Del canal. Hacerlo de esta manera. Pero, pues, ha sido lo fundamental. Ay, gracias. Y que Dios me los bendiga. Y Diosito sabe por qué. Me los mandó el día de hoy. ¿Vos están en este ahora? ¿Los necesitaba? Sí. Estaba friñido. Bueno, gracias a Dios. Una bendición de Dios que... Que aquí está y... Y que Dios me los bendiga siempre. Y le digo, sigan adelante que nos vamos a apoyar. Y sí se los digo. ¿Cuánto se gana usted para ganarte esta cantidad de dinero? Esta cantidad de dinero. Esta cantidad de dinero. ¿Aproximadamente unos 10 dólares? De ahí mantengo a mis dos hijos. Soy madre soltera. O sea que esto representa para usted dos días de trabajo. Sí. Dos días de trabajo. Imagínese, dos días de trabajo. De estar toda una mañana aquí esperando. Y pasan días como estos, ¿verdad? Que en los que ella pues no ha venido. Pero espero que este le sirva. Sí. A usted y a sus hijos. ¿Verdad? Y pues admiramos a gente como usted. Gente que como le estaba diciendo Ulises cuando usted andaba cambiando, ¿verdad? De que no se queda ahí. No hay una excusa. Dice, pues yo voy a hacer esto. Yo me voy a poner a la par de un pollo. Voy a poner tortillitas para que lo acompañen el pollito, ¿verdad? Y realmente es el ingenio que nosotros admiramos. La gente como usted. ¿Verdad? Y esperamos que esta bendición le ayude también para que usted pueda con sus hijos venir. Y partir también con ellos. Tal vez un par de pupusas. O preparar una cenita rica que pueda compartir también con ellos. Sí. Gracias. De verdad le digo que me siento emocionada. Y conmovida pues porque no me lo esperaba. Sí, no me lo esperaba. Ok. Entonces en esta ocasión Vanessa ha sido la sorprendida del día de ahora. ¿Verdad? Si el video te ha gustado. Bueno, ustedes saben. Dejen y comparten con sus amigos. ¿Verdad? Si usted tiene la intención de compartir estos momentos. De compartir un poco de lo suyo con los emprendedores. Pueden, pueden, en la descripción me voy a dejar el celo de Jason. Para que usted pueda decir. Ok, yo quiero disponer de esto para que ustedes me den a emprendedores. ¿Verdad? Así que recuerden que somos el canal número uno en Apoyo a Emprendedores. Y síguenos en nuestras redes en Facebook, Instagram y TikTok. Así que nos vamos despidiendo. ¿Nos vemos en dónde? En el próximo video reportaje. Así que nos vemos. ¡Youtubero salvadoreño! ¡Youtubero! Gracias por ver el video.